Buen día, muchas gracias por estar presente. La Fundación Roca y Ken, que ya junto al Centro Cultural Roca y Ken, cumplimos nueve años de tarea, de labor, de este proyecto, de llevar adelante un trabajo mancomunado con el quehacer cultural, artístico, de Esquel y la zona. Tenemos una historia larga en nueve años, pero bueno, vamos a resumirlo. Este festejo en un encuentro de peñas folclóricas de Esquel. Vamos a hacer una reminiscencia de peñas históricas de Esquel y también las actuales, las que aún siguen trabajando y las que se van generando. Por suerte, Esquel tiene una historia cultural muy fuerte, tiene una fuerza muy linda, una energía muy positiva en lo que es la parte artística. Yo pertenezco, como todos nos conocemos acá en Esquel, al mundo de la música, del canto nativo y de proyección folclórica de hace muchos años. Y esto me lleva a conocer a mucha gente que aún está entre nosotros. Así que vamos a hacer reminiscencia de la peña Leroy Querencia, la peña El Farolito Verde, a la cual yo pertenecí. De alguna manera, sentimentalmente, espiritualmente, seguimos perteneciendo. Así que vamos a hacer ahí un calor, un color peñero, con las peñas, con cada una con sus características. Empezamos a las 21 horas, la entrada está a 150 pesos. Vamos a estar sorteando también algunos cordelitos para este fin de año. Estamos haciendo el cierre de año de actividades. Tenemos mucha gente para agradecer. Entre esa gente que nos acompaña por allí silenciosamente, pero sí, es muy importante su acompañamiento, no tanto aquí también en Esquel, como en otros lugares también, como lo es el acompañamiento de Leo Miranda, así que a quien lo saludamos. Y bueno, le agradezco personalmente en nombre de toda la comisión y la gente que compone la Fundación Roca Iquene. Sí, la verdad que contento y muy agradecido a Eduardo, que es un eterno caminador de la cultura de hace muchísimos años, gran trabajador obrero del canto y de la guitarra. Y yo creo que esto se va a poner muy lindo. Y además, el pedido grande a mi sociedad, el pedido grande a la sociedad, porque nosotros somos obreros, como todos los obreros del país, y al obrero del canto le cuesta muchísimo salir adelante, como a todos. Pero en este caso, con la Fundación Roca Iquene, que va a ser este sábado de la Peña, y además de juntar fondos, también hay que decir que ya tienen, ya tenemos, porque yo me pongo parte de esto, tenemos el terreno ya concedido, casi terminado de pagar, casi ahí ya, pero lo tenemos para que se puedan realizar cosas. Ya hay gente que ha donado, durante el año ha donado cosas para que se pueda levantar la estructura, para que todos los músicos puedan ir a trabajar ahí, que sea el lugar, la sede de todos. Así que ya lo más importante está, como les decía, el terreno. Creo que no pueden fallar las personas a ir a esta peña, porque de esa manera colaboran con todo. No es colaborar con Eduardo, con Leo, la fundación es grande y todos los artistas creo que merecen tener su espacio y creo que ya se está logrando, ya está logrado. Mandando mensajitos, las redes nos ayudan muchísimo, también el Facebook, y tenemos ahí, con mi nombre incluso, también pueden solicitar. Y si no, en Puerta, tiene un 150 pesos de valor, como dije anteriormente, y no cambia, antes o después, lo mismo, mañana o pasado. El lugar es el Salón Aoniquén, también debemos agradecer a toda la gente que aporta, del Salón Aoniquén está aportando su ayuda, y después lo que quería decir también que, y es válido que lo diga aquí, para que toda la sociedad se entere, que Leonardo es el embajador honorario de la Fundación Roca y Ken. Así que en esta peña se van a reconocer varios actores del arte que nos están ayudando hace mucho tiempo a la Fundación. Alina y, bueno, están en el barrio Losados, no me acuerdo bien la dirección, porque son calles nuevas para nosotros, que no es la Belgrano, no es la San Martín. Mirando hacia el arroyo. Está por allá cerquita del arroyo, pasando una pasarela. Así nos ubicamos acá en Esquén. Tenemos un lugar a través de la Fundación, y que solamente necesita que la sociedad colabore con nosotros, ya sea con una bolsa de cemento, cal, un ladrillo, un hierro, un alambre, todo lo que puedan acercar en cualquier momento del año, buscan Fundación Roca y Ken, y va a ser de mucha ayuda para todos los obreros de la música. Para, en la parte de plataformas virtuales y demás, tener más conexión con la sociedad, estamos trabajando en eso, y también estamos trabajando con adherentes y ese tipo de cosas que hacen la formación y conformación de una fundación, que ha crecido un montón, hay mucha gente que está trabajando a Donoren, así que es muy importante decirlo, y muchas gracias a los medios también de difusión que han estado siempre acompañando en estos 9 años de tarea, así que ya muchas gracias. Y bueno, para los 10 años, obviamente vamos a festejar mucho más grande. Es todo un ciclo, más que cumplido, pero bueno, muchas gracias a la sociedad entera y a todos los profes que han pasado durante todos estos años trabajando. Quiero agradecer muy especial a la gente del Centro Jubilado de la calle Molinari, del oeste del Chubut, que han sido partícipes de esta permanencia del Centro Cultural Roca y Ken, brindando los espacios para que algunos talleres tengan continuidad allí. Este sábado 14, a partir de las 21 horas, ya pueden ir a ingresar al Salón Aónica, no se olviden, el sábado 14. Gracias. 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 Gracias.